Demá comienza el Festival de Cinema de Sax, un cernaven que en Guain reta homenaje a Raúl García, animador de grans clásics de Disney como La Bella y la Bestia o Aladín. Amb el cinema, torna la magia a las pantallas de esta localidad a la cantina. Quien cree en el cine cree en la magia. Así lo demuestra Miguel Herrero, director del Festival de Cine de Sax. Un festival modesto que califica para los premios Goya. Es uno de los festivales más longevos de la Comunidad Valenciana, también calificador para los premios Goya. Y todos los años intentamos hacer actividades fuera de lo común, diferentes, arriesgadas, también un poco irrepetibles. Y en esta ocasión lo dedicamos tanto a los orígenes del cine de los audiovisuales como a la animación. Al certamen concurren 34 cortometrajes y dos largos. En Sax se juega con la sorpresa y la inocencia cómplice del espectador. El cineasta es el ilusionista. Dentro de los propios orígenes de los audiovisuales estaba también unido totalmente a la magia y al ilusionismo. En más, era muy difícil hace siglos desligar cuándo empezaba una cosa y cuándo empezaba la otra. Entre las actividades paralelas está el homenaje a Raúl García, un talento exportado a Hollywood. Estamos hablando del primer español, incluso quizá primer europeo que entró a Disney, pero realmente una trayectoria enorme que ya empezó con los Picapiedra, con Asterix, con Looky Look. El festival arranca este sábado hasta el 15 de julio y esta noche gala inaugural. La linterna mágica sigue iluminando los sueños.